Hola, bienvenida a Mundo Dinamo. ¿Cuál es tu nombre? Joanny. Joanny. ¿De dónde vienes? De Venezuela. Venezuela. Bienvenida a Chile. Gracias. ¿Has saltado alguna vez en Benji? No. Espero que lo disfrutes. Gracias. Uno, dos, tres... Joan, ¿cómo estuvo tu experiencia? Fue demasiado extremo. Muchas gracias por haber venido a Mundo Dinamo. Que estés bien. Gracias.